Y así es gente, un peruano acaba de ser campeón en Estados Unidos junto a Lionel Messi, campeón de la League Cup en el Inter de Miami. Esta noticia acaba de sorprender, ya que hace algunas horas nada más Lionel Messi se acaba de coronar campeón en este su nuevo equipo de Estados Unidos. Pero los que muchos no saben es que en este equipo, en el equipo del campeón del mundo argentino, también está un peruano que junto a él celebró en la premiación de su equipo. Gente, esto es algo totalmente sorprendente, ya que Perú tiene un gran jugador, a un mediocampista, volante, ofensivo, que puede jugar ya por la selección peruana. Aunque también puede jugar por otras dos selecciones, por Estados Unidos y por Argentina, por el tema de sus familiares. El tema de la nacionalización puede representar también a la selección peruana. Este jugador se llama Gabriel Alonso, ya tal vez algunos escucharon sobre este crack, este jugador joven de solamente 17 años. Que incluso viene de recién ascender al equipo mayor del Inter de Miami, ya que este es un jugador que se formó en el equipo, en las divisiones inferiores. Y tras su gran actuación, ya pertenece al equipo principal. El día de ayer, gente, en el partido de la final, donde todo se definió en penales, Lionel Messi pudo llevarse esta copa, pues el peruano estuvo convocado en el equipo. Por ser muy joven y recién estar presente en estos partidos tan importantes, estuvo en la banca de suplentes, pero apoyando a todo el equipo. Y claro que sí, estuvo en la premiación cuando ya le daban los premios, las medallas y la copa al Inter de Miami de Lionel Messi. Déjenme en los comentarios ustedes qué opinan al respecto. Algo que tenemos que destacar es que Reynoso ya podría convocar a este jugador si incluso inician los trámites de nacionalización. Ya que es un tema muy parecido al de Yanlu Calapadula, que incluso jugaba en Italia y podía representar a Perú. En esta ocasión, este jugador está en Estados Unidos, puede representar otras selecciones, pero también está como opción Perú. Ya que como todos sabemos, actualmente la selección nacional no tiene jugadores jóvenes, no tiene un recambio como sí lo tendría otros países. Actualmente incluso Reynoso sigue convocando a jugadores como Cueva, Carrillo, que ya incluso algunos están en otros equipos mucho más inferiores de segunda división de Arabia Saudita, por ejemplo. Y ya todos sabemos el resto de jugadores que tiene la selección peruana porque no hay recambio en el equipo. Por ese motivo, sería una gran idea que la Federación Peruana de Fútbol intente convocar no solamente a este jugador joven y 17 años, que tranquilamente podría ser incluso un jugador ya de la selección peruana, sino también a otros que actualmente están con opción de ser nacionalizados. Ya podrían ser convocados al equipo o también de la propia liga peruana. Hay muchos, pero ya sabemos lo que sucede en Perú, gente. No se confía muchas veces en los jugadores jóvenes y se sigue y se sigue convocando a los que ya son de edad. Además, si este jugador llega a la selección peruana, podría jugar en la posición de Cristian Cueva, ya que es un volante ofensivo, creador de juego, creador de ocasiones de gol y que tranquilamente podría estar en la selección peruana, ya que a Perú le falta un jugador parecido, un jugador que cree jugadas. Ya sabemos que esto es muy importante en todos los equipos y si este jugador crea las mejores ocasiones, un poco parecido a Cristian Cueva, pues sería una gran idea. Ya también pensando en el recambio de jugadores jóvenes para la selección peruana. Así que ya saben, gente, déjenme ustedes en los comentarios qué opinan al respecto. Nos vemos en un próximo video, cracks. Cuídense mucho y adiós, gente. Chau, chau, gente.